Permítanme presentarles a nuestros panelistas invitados que desde luego consideramos que son algunas de las personas más autorizadas tanto por la administración, perdón, por su experiencia profesional como por su perfil académico para que puedan compartirnos también sus puntos de vista respecto de las temáticas que vamos a tratar. Por una parte tenemos al doctor Teodoro Verdugo Silva, quien es doctor PhD de investigación en ciencias sociales con mención en ciencia política por Flaxo Costa Rica, además magíster en derecho, mención derecho constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales de justicia de la República por la Universidad de Cuenca, además de ser docente a tiempo completo en dicha institución. Está también, nos acompañará además el doctor Alberto Montenegro, quien es abogado, magíster en derecho constitucional y derecho procesal en litigación en materia de derecho público y constitucional y es además abogado patrocinador de causas constitucionales. Nos acompaña también la doctora Daniela Erazo Galarza, quien es abogada por la Universidad Técnica Particular de Loja, magíster en derecho, mención en derecho tributario, además es especialista superior en derecho constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar y profesora de derecho constitucional en la maestría de derecho constitucional de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. También nos acompaña el doctor Marco Morales Andrade, quien es abogado por la Universidad San Francisco de Quito y magíster en derecho administrativo por la misma institución, además de ser docente en derecho administrativo y también ha dictado clases en derecho constitucional y procesal constitucional en la Universidad San Francisco de Quito. Nos acompaña además el doctor Daniel Gallegos Herrera, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Master of Laws en la Universidad de Melbourne. Además es actualmente el director del Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional de la Corte Constitucional del Ecuador y fue también el secretario técnico de la Corte Constitucional del Ecuador. También nos acompaña finalmente el doctor Luis Ávila Linsan, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, magíster en derecho convención en derecho constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, en la que también ha sido docente. Y pues ha sido pues es un gusto poder tener este panel de lujo en esta sesión. Así que sin más, queridos participantes, vamos un poco a hacer una breve indicación a nuestros participantes de cuál va a ser la dinámica que vamos a desarrollar. Ustedes observan en sus pantallas los ejes temáticos. Eso no quiere decir de pronto que si es que hay alguna situación que se relacione con estos ejes temáticos, pues la podamos también invocar y podamos platicar siempre y cuando guardemos conexidad con el tema general, no del análisis de la sentencia 2006-18-EP y comentarles que a partir de estos ejes temáticos vamos a formular algunas preguntas a nuestros panelistas para que podamos ampliar el entendimiento, el conocimiento de lo que implica esta sentencia y cuál es el trasfondo inclusive dogmático que está detrás de la misma. El primer eje temático es cómo diferenciar la jurisdicción constitucional de la contencioso administrativa. Luego, el segundo eje temático es la regla de precedentes 001-16-PJ-OCC y sus excepciones. El tercer eje temático es sentencia 2006-18-EP-24, excepción de inadmisión o improcedencia. Y luego, el último eje es la dimensión constitucional y legal de los escenarios previstos en la sentencia 2006-18-EP-24. Así que, sin más, apreciados participantes, permítanme arrancar este espacio de debate, este espacio de diálogo, consultando a nuestro primer panelista, el doctor Teodoro Verdugo. Estimado doctor, ¿cómo podemos entender esta suerte de separación de jurisdicciones? Porque, por una parte, se dice que todos los jueces son jueces constitucionales. Sin embargo, hay una referencia específica ahora a dividir lo constitucional de lo administrativo. Estimado doctor, lo escuchamos. Muy buenas noches nuevamente. Con el permiso de todos y todas, les voy a comentar algo relacionado precisamente con este momento de la reflexión. Y es que cuando uno acude a audiencias, por ejemplo, es bastante común observar y escuchar cómo los abogados, abogadas, tanto de las administraciones públicas como también de la Procuraduría General del Estado, alegan que estas acciones de protección, relacionadas, por ejemplo, con terminación de contratos ocasionales y nombramientos provisionales, no proceden la vía constitucional porque lo que se vulnera son derechos de rango legal y no derechos de rango constitucional. En verdad, es bastante común eso y cuando eso sucede, yo suelo aprovechar para plantear mi perspectiva al respecto en el sentido de que no hay derechos de rango legal por un lado y otros derechos de rango constitucional. Los derechos son uno solo. Los derechos es un todo que se encuentran regulados, eso sí, por todos los componentes de una jerarquía normativa, o del sistema normativo. Ahora, yo parto de la premisa de que un problema es constitucional cuando alguna acción u omisión de las diferentes posibilidades pone en duda a aquella parte del derecho que le caracteriza como tal al derecho, a lo que se suele llamar el núcleo esencial. Ahora, de manera abstracta es un poco complejo muchas veces entender o personalmente, yo siento que cuando hablo esto de manera abstracta, no logro hacerme entender en algunas ocasiones, es por eso que suelen ser las características de cada caso concreto, las características específicas las que nos permite en este caso verificar si es que ese es un problema eminentemente administrativo o es un problema donde precisamente alguna acción u omisión pone en duda el núcleo esencial del derecho que basándonos en lo que sostenía el desafortunadamente ya fallecido profesor español Gregorio Peces Barba, el núcleo esencial del derecho es aquella parte del derecho sin la cual el derecho deja de ser derecho. Entonces, claro, repito, este es un ejercicio abstracto que no necesariamente uno puede explicar bien o puede hacerse entender bien, es por eso que creo que es importante mirar las características de cada caso concreto, considerando además de que algunos casos de manera abstracta o en un primer vistazo parecen similares, sin embargo, cuando uno analiza y va comparando determinados casos va encontrando de manera específica algunas diferencias que le hacen que en un caso potencialmente evoque algún tipo de gravedad, discriminación y cosas por el estilo u otras situaciones donde el fenómeno sea eminentemente administrativo. En el caso concreto que nos convoca, yo creo que la propia sentencia, en este caso una que no se ha mencionado acá pero que se tiene que tomar en consideración, sobre todo en lo relacionado a los contratos ocasionales y a los nombramientos provisionales, la 048-17-EP, cuando hizo la Corte Constitucional en su momento hizo una interpretación condicionada del 58 de la LOCEP y el 143 del reglamento a la LOCEP, la 048 efectivamente, ahí claramente la Corte Constitucional establece que cuando a una persona se le mantiene en el cargo con contrato de servicios ocasionales por un lapso superior a un año esas necesidades se vuelven permanentes y a esa persona hay que mantenerla en el cargo hasta que se llame un concurso de mérito de oposición. En este caso específico, yo creo que el momento en que uno conoce un problema jurídico relacionado con terminación de contrato de servicios ocasionales y verifica que a esa persona se le ha mantenido durante un lapso superior a un año, a mi juicio basándonos en la 048-17-EP, el problema es constitucional. Lo mismo, a mi juicio, sucede con los nombramientos provisionales que, como sabemos, en estricto sentido, en un escenario ideal, estos nombramientos provisionales con cargo a partida vacante, sobre todo, están establecidos para que una vez que se convoca por lo menos o se anuncia un concurso durante el lapso en que se anunció el concurso y se lleva adelante el mismo, una persona ocupe este cargo con nombramiento provisional, pudiendo luego concursar, por ejemplo, y obviamente pudiendo concursar también otras personas. ¿Qué es lo que sucede en la realidad? Muy probablemente muchos de los y las colegas que se encuentran aquí se habrán topado, no con una mera pluralidad, sino hasta con decenas y cientos de estos casos. Desafortunadamente, la administración pública emite nombramientos provisionales sin ni siquiera anunciar el concurso y, peor aún, luego materializarlo. Y hay personas que están con nombramientos provisionales más de un año, dos años, tres años, etcétera, y luego en determinado momento son echados del cargo. Yo creo que de verificarse, por ejemplo, en este caso, que no ha habido convocatoria a concurso, o que las administraciones públicas no han tomado en consideración un lapso aceptable para llamar a concurso, a mi juicio ahí también el problema es constitucional, tratando de asentar en este caso mi reflexión a este caso concreto. Básicamente eso. Excelente, doctor. Bueno, y entre otros perfiles, habíamos invitado también a panelistas que tengan experiencia en el ámbito contencioso-administrativo, como es el doctor Marco Morales, para que precisamente podamos dialogar en torno a esta distinción como punto de partida de cuál es la jurisdicción efectivamente que corresponde al tratamiento de las causas, y en ese sentido el doctor Teodoro Verdugo nos plantea una idea inicial refiriéndose al núcleo esencial. En ese contexto, doctor Morales, quisiera preguntarle si es que en el ámbito de lo contencioso-administrativo, así como sucede en lo constitucional, tal vez los jueces contencioso-administrativos en algún momento le han indicado a usted, sabe qué, la vía a seguir no es la correcta, no es la vía contencioso-administrativo, sino váyase por lo constitucional, o quizás cuando está ejerciendo su defensa, sus adversarios procesales, normalmente la Procuraduría General del Estado y las instituciones demandadas le dicen, no, no es la vía contencioso-administrativa, váyase a lo constitucional, porque si es que esto es así y está encontrándonos en lo constitucional, nos envían al administrativo, y encontrándonos en el administrativo, nos envían a la vía constitucional, entonces, ¿cómo identificar efectivamente cuál es la jurisdicción a elegir? ¿Y cómo identificamos ese núcleo esencial en lo administrativo o en lo constitucional? Estimado doctor, lo escuchamos. A ver, Damián, hace ya poco más de una década, le escuché yo a un profesor argentino que lamentablemente no tomé el nombre, decir que los administrativistas somos constitucionalistas con los pies en la tierra. Entonces, el derecho administrativo es derecho constitucional, es el derecho constitucional del día a día, es el derecho constitucional de la administración pública, y mucho más ya desde la constitucionalización del derecho administrativo, que es una tendencia que se viene dando, diría yo, poco más de 18 años. Es imposible que el derecho administrativo no sea derecho constitucional. Es más, su objetivo es justamente la protección de derechos objetivos, y vamos al clásico recurso subjetivo de plena jurisdicción, ¿no es cierto? Y los derechos subjetivos no son otros que aquellos derechos que efectivamente la norma ha positivado, básicamente todos los derechos constitucionales. Evidentemente no he tenido ningún caso en donde se le haya ocurrido a la procuraduría decir, oiga, este no es la vía adecuada para litigar sobre sus derechos, porque de manera clara el contencioso es la vía adecuada cuando yo me enfrento a la administración pública para litigar a favor y en la protección de mis derechos. Ahora, lo que sí lamentablemente ocurre en el contencioso es que, por ejemplo, cuando uno pide medidas cautelares, el contencioso administrativo, te quedan con la duda y dicen, no, para esas cuestiones al parecer habrían vías constitucionales. Cuando en el Código Orgánico General de Procesos tienes de manera clarísima ya la posibilidad que se tiene de que el contencioso administrativo otorgue efectivamente medidas cautelares. Por ahí he visto yo un par de tribunales que en ocasiones lo suelen, lo hacen, pero con mucho miedo, con mucho temor, cuando debería ser algo normal, porque además del 426 de la Constitución, te llama a la aplicación directa de la Constitución y el 11 de la Constitución te llama a una interpretación pro homine, ¿no es cierto? Y que se puede aplicar de manera más extensiva, pero lamentablemente, yo te digo, el contencioso peca en ocasiones de legalista y evidentemente no, no ha habido nunca alguien que se oponga y diga, ah no, esta no es la vía, vayas a la vía constitucional. En foros académicos yo sí he escuchado comentarios de ocasiones con respecto a esto que te señalaba de las medidas cautelares en el contencioso administrativo, no me estoy refiriendo a las medidas cautelares constitucionales, no a las medidas cautelares que te establece el mismo Código Orgánico General de Procesos, en donde escuchaba, ah no, es que el tema de medidas cautelares de eso sí debería ser un tema constitucional, pero ya, en la práctica, en el día a día, al momento de resolver en sus providencias, no, y tampoco un alegato por parte de los abogados estatales que te digan, no, no, saben qué, la vía contenciosa no es la vía, es la vía constitucional. Bueno, y solamente para terminar, obviamente, porque finalmente lo que también extraoficialmente escuchas en ocasiones de autoridades y de defensa técnica de entidades públicas es, no importa cuándo se resuelva, es mejor que esto salga después de años en donde la actual autoridad no está ahí. Entonces, claro, ahí yo por eso decía, tenemos que buscar una alternativa para que la tutela judicial efectiva y sea un derecho que se pueda ejercitar aquí. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Y otro de nuestros panelistas invitados es el doctor Alberto Montenegro, quien se dedica al patrocinio en materia constitucional, y por supuesto, en relación con lo que nos comenta también el doctor Marco Morales, respecto de la tutela judicial efectiva, hemos escuchado que la corte constitucional, o bueno, no hemos escuchado, hemos estudiado los precedentes de la corte constitucional en el sentido que se refiere a que la tutela judicial efectiva tiene tres componentes, el acceso a la justicia, el debido proceso, y dentro de esto la debida diligencia, y la ejecución de la sentencia. En razón de esta nueva sentencia, estimado doctor, que diferencia o plantea una suerte de acudir con mayor frecuencia a la jurisdicción contencioso administrativa, ¿cómo observa usted el componente de acceso a la justicia respecto de esta nueva sentencia? ¿Es esta sentencia una limitación o no al acceso a la justicia? Porque al fin de cuentas le dice, váyase igual al contencioso administrativo y ahí está su acceso a la justicia. ¿Cómo entendemos de esa parte, estimado doctor Montenegro? Muchas gracias. Bueno, les cuento que yo no tengo mayor reparo en lo que tiene que ver esta sentencia justamente en eso. Porque antes que salga o que se dicte o que se publique, más bien dicho, la sentencia, había venido una persona acá a mi oficina que justamente le habían terminado el nombramiento provisional. Y esta persona padece de una enfermedad catastrófica. Entonces yo le había dicho, mire, si es que usted no habría padecido de esta enfermedad catastrófica, lamentablemente, yo no le había propuesto interponer una acción de protección. Porque ya sabemos que en cualquiera de los casos, o más bien dicho, en el caso de que sea una terminación de un nombramiento provisional, los jueces iban a decir que la vía es la ordinaria. Entonces pasó o pasaron tres días más o menos y la corte publicó o se hizo pública la sentencia y justamente yo decía, parece que la corte me escuchó. Ahora el problema no es eso, el problema es cómo lo acogen los jueces de instancia, ¿no? Porque mañana o pasado el juez, como ya se ha leído en las redes sociales, que en cualquiera de los casos, así haya discriminación, así haya subordinación o indefensión, los jueces niegan las acciones de protección. Bueno, y esto se ha dado desde la sentencia, esto está definido, estos tres, digamos así, requisitos para que proceda la acción de protección. Se ha venido dando desde la sentencia 001-16-PJ-OCCA. Ahí es cuando la corte determinó que en estos casos, subordinación, discriminación o indefensión, la acción de protección procede. Entonces, en efecto, yo he tenido la buena suerte de ganar casos en el contencioso administrativo en el que en un nombramiento provisional a una persona le dieron por terminado y después de cuatro años, eso sí, se dictó la sentencia favorable. Es importante considerar que en ese caso concreto, yo interpuse la demanda y el Tribunal Contencioso Administrativo de aquí de Quito me inadmitió de plano la demanda expresando que se trata de un caso constitucional y que por lo tanto ellos no tenían la competencia para ni siquiera admitir la demanda. Me entregaron los papeles, felizmente estaba dentro del término, me entregaron la documentación, el desglose, volví a interponer la demanda, me admitieron, se sustanció el proceso y finalmente en sentencia de fondo, se 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 dictó la eh favorablemente la sentencia. Entonces, realmente en estos casos yo pensaría en lo que tiene que ver justamente a los nombramientos provisionales, si existe una vía que aunque no es expedita, pero es la adecuada para interponer eh para para tutelar eh una ilegalidad, porque finalmente es una ilegalidad que si es que no se no se respeta el reglamento de la ley orgánica de servicio público, tengo que irme al Tribunal Contencioso Administrativo para que se determine esa ilegalidad. Ahora, si es que ese eh esa terminación del nombramiento provisional sido en función de violar mis derechos, si es que yo tengo o estoy dentro de una categoría sospechosa determinada en la en el once de la Constitución, ahí sí procede la acción de protección, ¿por qué? Porque no es lo mismo que a una persona que no no esté dentro de estas categorías eh le le terminen el nombramiento provisional y vaya al contencioso administrativo que a una mujer que esté embarazada o a una persona que padezca cáncer o a una persona que padezca o o tenga una una discapacidad. Entonces ahí sí eh eh aplica la acción de protección. Ahora, la corte en lo que tiene que ver a los a los nombramientos, a los a los contratos ocasionales que también delimita esta sentencia a objeto de este de este debate. La corte ya se pronunció en el sentido de que los funcionarios o las personas que suscriban contratos ocasionales con con las entidades públicas no pueden o no deben suscribir los mismos que la misma que 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 una persona que no padece una discapacidad. Entonces si es que a esa persona le hacen firmar un contrato en el sentido de que eh o haciendo alusión al al numeral o al literal F del artículo cincuenta y ocho de la ley orgánica del servicio público, es decir que en cualquier momento a esta persona le pueden dar por terminado el 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 contrato eh entonces sí aplica la acción de protección. Sí, entonces porque hay una regla de precedente, hay una eh sentencia fundadora de línea jurisprudencial y que la corte todavía no se ha alejado de esa línea. Entonces yo pensaría que en cualquiera de los casos que una persona le terminen el nombramiento provisional o le terminen el contrato de servicios ocasionales, la vía sí es la ordinaria. Y si esta persona padece de una eh o está dentro de una categoría sospechosa o ha sido en función de discriminarle, entonces sí procede la acción de protección. Porque insisto, no es lo mismo, por ejemplo, en los contratos ocasionales que una persona que padezca de una discapacidad se quede sin trabajo y se le imposibilite en la oportunidad de acceder a otro o a otra fuente de empleo que a una persona que no no padece. Por lo tanto, la celeridad con la que se con la que se sustancia una acción de protección, tutela ese derecho de esta persona que se queda en el desempleo. Entonces, como conclusión, lo que tiene nada más que hacerse es que los jueces de instancia y de y y de cortes provinciales dicte de conformidad a lo que dice las en las la línea jurisprudencial. Porque si mañana una persona que padece de una discapacidad interpone una acción de protección porque se le ha terminado el nombramiento provisional o el o el contrato ocasional y si la y si el juez le 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 indica o le niega la demanda porque la vía más eficaz es la ordinaria. Entonces, el juez, entonces, ahí es quien no está aplicando o no está haciendo una interpretación conforme y está violando la seguridad jurídica. Eso es en lo que tiene que ver a mi a mi experiencia y a mi criterio con respecto a esta sentencia. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Y a propósito de que de lo que nos comentaba el doctor Montenegro ha hecho el referencia a una cuestión que es la vía expedita. Yo en estos días vi que Daniel Gallegos había compartido también en sus redes sociales, en su Twitter, también en su Facebook, entre otras reflexiones a propósito de esta sentencia, también el asunto de que pues los profesionales del derecho prefieren acudir a la vía constitucional porque es una vía expedita, este, mientras que el contencioso administrativo se tarda algunos años. Y si es que esto conectamos con lo que también nos había indicado el doctor Marco Morales sobre la necesidad de la constitucionalización del derecho administrativo, básicamente decimos, bueno, hagamos que la jurisdicción contencioso administrativa sea más ágil, sea más rápida. Pero si es que esto es así, estimados, estimado Daniel, ¿cómo hacemos entonces esa distinción? Digamos, si es que llega un momento en el que efectivamente la jurisdicción contencioso administrativa es más ágil, es más rápida, tan rápida como la constitucional, de pronto entonces ya no haría falta esa distinción entre jurisdicción constitucional y jurisdicción contencioso administrativa y de pronto casos como el que nos acaba de comentar el doctor Montenegro en donde hay una persona con discapacidad, bueno, le resulta indiferente, ¿no? Si es que va a lo contencioso administrativo o si es que va a lo constitucional. Entonces, una vez más, dentro de este eje temático, ¿cómo diferenciar esa jurisdicción si es que la cuestión es, por ejemplo, una cuestión de celeridad? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Y yo comenzaría por decir que ese comentario, de hecho, lo puse en el contexto, sí puede ser de esta sentencia, pero también de otros temas que voy a tratar de no topar por el silencio electoral. Pero lo que sí, a ver, para contestar la pregunta, a mí me parece que es importante decir que esta distinción entre lo constitucional y lo meramente legal, realmente a mí me causa bastante perplejidad y es un poco complicada de establecer. Yo tomo las palabras de Teodoro en el momento en que dijo, en abstracto esta cosa no se entiende y a veces yo creo que esta teoría del núcleo esencial termina siendo casi pensamiento mágico. Es una cuestión de el núcleo esencial es algo que está por ahí y que alguien lo determina y normalmente terminan siendo las decisiones de los tribunales. Eso es lo que determina el núcleo esencial de los derechos porque dependerá de cuál es la opinión de cada uno respecto de cuándo el derecho se desnaturaliza o no. Entonces ahí hay un problema porque es como que tuviéramos dos terrenos colindantes. Imaginémonos que hay dos terrenos colindantes, pasa por ahí un aluvión y se come los linderos. Entonces vos dices, a ver, lo constitucional es del un terreno, la mera legalidad es del otro y entonces vos estás seguro de que hay una frontera entre los dos que está totalmente clara. Mi perspectiva y como yo lo he trabajado al menos desde la perspectiva incluso empírica es encontrar que esta frontera no está tan definida, que hay una línea gris muy grande entre lo constitucional y lo meramente legal y que normalmente se tiene que generar, al menos en el contexto nuestro, una suerte de ir atando cabos para generar los linderos, hacer como ciertos hitos, ¿no? Porque a mí me parecería que sería un delirio mesiánico el coger y decir que con una sola sentencia yo ya partí las aguas como Moisés. O sea, no creo que eso es algo posible y por eso para mí me dio un poco de sorpresa el que los abogados hayan dicho que esta sentencia 2006-18P hizo eso, porque creo que no es posible y quien tenga ese proyecto realmente estaría, digamos, teniendo ciertos delirios. Ahora voy a entrar luego sobre la sentencia cuando vengan las demás preguntas, pero volviendo al tema de cómo identificar lo uno y lo otro, me parece que la única forma es el caso acaso y la generación de, digamos, de condiciones específicas en las cuales tú determines lo uno y lo otro, porque el problema nuestro es que nuestro sistema de algún modo ha generado un traslap entre las dos jurisdicciones. Históricamente nosotros podemos ver la historia del amparo constitucional hasta el momento en que tenemos la acción de protección que es reparativa, que tiene amplias capacidades para controlar actos administrativos de distinto tipo. Al fin y al cabo, uno no sabe cuándo está en el un lado o en el otro y la única forma de diferenciarlo lastimosamente es del caso a caso. Y en ese sentido, pues nuestro sistema tiene esa falencia, tiene esa falencia, que si algún rato tenemos una constituyente podremos discutir de cómo hacer que nuestra justicia enferma no tenga una fila preferencial para el sálvese quien pueda como si fuera el titán. Esa es más o menos mi primera impresión respecto de la pregunta que tú estás haciendo. Excelente, Daniel. Muchísimas gracias. Y bueno, a propósito del caso a caso del que nos viene platicando Daniel, la doctora Daniela Erazo también en estos días compartió en sus redes sociales una, un algo que yo le diría una suerte de malestar, ¿no? Porque nos dijo, a ver, los jueces ya están aplicando la sentencia 2006-18-EP-24 porque hubo una una negativa de una acción de protección frente a la terminación de no recuerdo si era contrato ocasional o nombramiento provisional de un trabajador sustituto, ¿cierto? Es decir, tenía un hijo con discapacidad. Entonces, en ese contexto, doctora Daniela, quisiera preguntarle, el párrafo 42, concretamente, que es en donde surge esta excepción al precedente de la 00116 PJO, establece, dice, cuando se impugnen actos administrativos sobre conflictos laborales entre el Estado y sus servidores y servidores públicos, como por ejemplo, y comienza a señalar una serie de de casuísticas, ¿no? Pero a propósito de lo que nos comentaba Daniel del caso a caso, esta indicación que hace la Corte Constitucional, porque parece muy amplia, ¿no? Dice, cuando se impugnen actos administrativos sobre conflictos laborales. Entonces, estos conflictos laborales, ¿cómo lo interpretamos, doctora? Porque la Corte ejemplifica algunas situaciones, pero como utiliza la palabra, por ejemplo, se entiende que no son taxativos, sino son ejemplificativos nada más, y entonces, ¿cómo logramos identificar esa casuística para optar por la vía constitucional o por la contencioso administrativa? Doctora, le escuchamos. Gracias. Muy, muchas gracias, Damian. Bueno, yo quiero hacer como un recuento previo de por qué terminamos, por qué creo que terminamos aquí, de qué es lo que ha pasado, y también decir que esta discusión del ámbito constitucional legal del derecho no es algo de ahora, eso es algo que la Corte se lo ha venido planteando a partir de un sinnúmero de casos. De hecho, la sentencia 2006, 18 de PES, las 24, dice que se aparta expresamente y pone una excepción más a la sentencia 001, 16 PJO, pero desde el lado de decir cuál es la motivación que tendría que darse dentro de una acción de protección, sin ver que esa sentencia, la misma sentencia 001, 16 PJO-CC, cuando habla de la subsidiariedad de la acción de protección, que es parte del análisis que hace esa sentencia dentro de su motivación, establece que la acción de protección va a ser subsidiaria siempre y cuando no exista un mecanismo constitucional adecuado para solventar el tema que se está tratando. Y la Corte aclara justamente porque desde el 2008 comenzó a darse una suerte de negativas a la acción de protección con el criterio de que es un tema de legalidad y a darse un uso indiscriminado del artículo 40, numeral 3 y 42, numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. A partir de este uso indiscriminado, la Corte a través del tiempo fue emitiendo varias sentencias, por ejemplo, la sentencia 16, 13 PJO, que es una sentencia que podríamos decir recoge, no tan fuerte, porque yo ahí sí discrepo de lo señalado por Daniel, no tan fuerte como lo hace para mí esta sentencia, pero la sentencia 16, 13, 16 emitida hace 11 años fue clara en decirnos que la justicia constitucional no puede superponerse a la justicia ordinaria y que si la discusión que se va a dar dentro de la justicia constitucional tiene que ver con asuntos de legalidad, aplicación de normativa infraconstitucional, el tema se tiene que dar a través de la jurisdicción ordinaria. Si es que mi discusión se tiene o se va a dar a partir de una construcción sustentada en vulneraciones de derechos, la vía adecuada es la constitucional. Coincido también con lo señalado por Teodoro en el sentido de que establecer esta distinción entre asuntos de legalidad y constitucionalidad no es algo fácil, de hecho la Corte en esa misma sentencia 001, 16, nos dice que cuando la parte de la vulneración que se ataca tiene que ver con dignidad humana el tema es constitucional. Pero es un criterio subjetivo y todo depende desde la perspectiva desde la que se lo vaya viendo. Y a partir de estos parámetros que la Corte ha ido emitiendo y también yo creo que de avances en cuanto a la constitucionalización del derecho porque la Corte ha ido señalando y de cierta forma educando a los jueces y decirles a ver ustedes no pueden negar acciones de protección diciendo que el tema es de legalidad o que hay otra vía, ustedes tienen que motivar. ¿Y por qué? ¿Cuál ha sido la finalidad de que la Corte haya ido emitiendo estos criterios como una especie de freno para evitar esta arbitrariedad y esta subjetividad de que al momento en que se resuelva una acción de protección nada más recurran al artículo 42 y me nieguen la garantía jurisdiccional? Entonces este ha sido un avance porque lo que se ha visto es que los jueces se han ido educando más en el contenido del derecho constitucional, han ido viendo qué dice la Corte, están pendientes de ver qué dice la Corte Constitucional. Hemos visto casos, bueno, que no nos dan ese mensaje de comprensión todavía correcta de lo que dice la Corte, otros que sí, pero se ha ido viendo de cierta forma avances. ¿Y por qué? Para mí esta sentencia y no solo esta, yo ya del análisis de estos últimos meses de cómo ha sido la práctica que la Corte ha ido teniendo, de hecho desde noviembre comenzó una preocupación y nació a partir de la sentencia veintinueve cero uno diecinueve P slash veintitrés porque en esa sentencia la Corte igual estableció una excepción a la sentencia cero cero uno dieciséis PJO un poco abierta y en esa excepción la Corte dijo si usted ya acudió a la vía contenciosa administrativa y su pretensión era la misma que en la vía constitucional no puede acudir a la vía constitucional y se aleja de la cero cero uno dieciséis PJO cuando la Corte tenía otras sentencias de las cuales no se alejó como es la sentencia seis diecisiete CCC la sentencia por aquí la tenían otra vez así no me la hace la diecinueve sesenta y dos dieciséis EP slash veintidós de la actual conformación de la Corte en que la Corte dijo la discusión en las dos vías es diferente en la vía en la vía contenciosa es un tema de legalidad en la vía constitucional es temas de derechos y el hecho de que usted haya acudido a la vía contenciosa no impide que usted acuda a la vía constitucional y los jueces tienen que pronunciarse sobre la vulneración o no de derechos constitucionales pero cuando la Corte emite la sentencia veintinueve cero uno no se aleja expresamente de las otras sentencias de hecho hay hasta criterios de la Corte Nacional de Justicia en procesos contenciosos administrativos en que analizó que si se acudió a la vía constitucional antes de la vía contenciosa administrativa constituyó cosa juzgada y un criterio para que ustedes lo puedan analizar es la sentencia cero cincuenta y dos mil catorce cero cuatro cuatro ocho slash dos mil diez y la Corte Nacional dice esto no es cosa juzgada porque son dos vías diferentes cuando la Corte emite esta sentencia veintinueve cero uno diecinueve p me llamó la atención el voto concurrente del doctor Joel Escudero porque dentro de su voto concurrente y coincide luego me sorprendió la la actual sentencia y que no hubo voto concurrente yo esperaba que haya también ahí pero el señal expresamente y les invito a que lean que no se puede establecer excepciones en abstracto y esto me parece importantísimo y lo aclaro en esa sentencia y dice todo problema jurídico si es que se pone una excepción en abstracto se va a tratar de la misma manera y él establece que debe analizarse las particularidades específicas de cada caso y nos no veo que se repite este criterio o que se argumente también este tema pero qué es lo que cuál es la dinámica que comenzó a suceder en la Corte y me quiero referir a la Corte y me quiero referir a la administración de justicia normal digamos la que resuelven nuestras acciones de protección para englobar a los dos a los dos importantes no quiero decir órganos porque al final son varios órganos pero a las dos administraciones de justicia que es la misma pero dentro de diversos ámbitos lo que comenzó a suceder en la Corte si ustedes revisan la dinámica de la aplicación de la sentencia veintinueve cero uno diecinueve PES las veintitrés es que a partir de la emisión de esa sentencia y vean el boletín de marzo se comenzaron a sacar todos los casos que presentaban el mismo patrón fáctico para ser negados entonces se comenzó a ver y se dijo bueno a ver si usted pudió en el dos mil diecinueve a las dos vías ojo cuando estaba presente cuando estaba vigente la sentencia seis diecisiete CCC o cuando estaba vigente la misma sentencia diecinueve sesenta y dos dieciséis EP slash veintidós a decir no ya acudió y le aplico a la veintinueve cero nueve diecinueve PES las veintitrés en este momento y si ven el boletín de marzo por ejemplo van a ver que ni siquiera hay un criterio consolidado en la Corte y la Corte comienza a emitir emitir varios votos concurrentes donde dice ay si tenía que haberlo analizado no tenía que haberlo analizado pero al final se está aplicando un criterio jurisprudencial actual a casos que iniciaron con criterios jurisprudenciales anteriores esa es mi preocupación porque considero primero que esta sentencia va a suceder lo mismo y se viene una ola de acciones extraordinarias de protección en que se va a citar la dos mil seis dieciocho PES las veinticuatro para decir que no hay vulneración de derechos en todos los temas de conflictos laborales que de hecho es lo que venía sucediendo cuál es mi preocupación respecto de los jueces de primer y segundo nivel mi preocupación es mayor y ahí me voy al caso a caso y disculpen que me di tanta vuelta pero que creo que era importante en el caso de los jueces de primer y segundo nivel no podemos partir del ideal de decir nuestros jueces manejan bien la jurisprudencia de la Corte nuestros jueces están conscientes de cuáles son las excepcionalidades que va a presentar este criterio que emitió la Corte nuestros jueces motivan bien sus sentencias porque no la realidad general yo no me gusta atacar en sí la labor de los jueces porque yo creo que hay que hay que ir más allá y hay que ver la situación en la que se encuentran quizás a muchos no les gusta el derecho constitucional y les toca tratar acciones constitucionales es como que a mí me pongan y les digo siempre a mis alumnos a resolver un caso civil a mí no me gusta civil entonces esta es la realidad de muchos jueces y de por sí ya la resolución de una acción constitucional es el dolor de cabeza para muchos de ellos y cuando comienza a ver este cambio de reglas de juego y de repente la Corte emite esa sentencia y dice este es el criterio los temas laborales por regla general en abstracto porque es un criterio en abstracto por regla general tienen cabida en la vía contencioso administrativa y habrá excepciones estos vacíos genera una salida total de quizás ya lo que se había enrumbado en su mente de cuál era la determinación de la vulneración de derechos que ellos debían hacer y lo que más me preocupa es que esta sentencia la dos mil seis dieciocho p es la veinticuatro si ustedes revisan el el numeral cuarenta establece que en estos casos ni siquiera deberá haber una carga argumentativa fuerte de hecho cuando nos habla incluso de la veintinueve cero uno que es uno del es parte del numeral treinta y nueve dice no deberá o sea de forma general no debe haber una carga argumentativa fuerte entonces desde ahí ya lo que se va a generar es una suerte de dar el mensaje a los jueces ustedes no deben motivar más allá apliquen el presidente de la corte y ahí va a estar bien la decisión entonces qué es lo que va a pasar esto en el caso caso cada caso es un mundo efectivamente cada caso conlleva una vulneración de derechos o no depende de cada caso y depende de varias circunstancias no todos los casos son iguales por más que presenten patrones fácticos similares y en el caso concreto justamente yo me pronunciaba esta semana en redes sociales porque hubo un caso de una persona sustituta que había presentado una acción de protección porque se realizó una homologación salarial y le bajaron su sueldo no me acuerdo cuánto pero fue más o menos a la mitad claro para una persona normal no podría decir una homologación salarial es un tema de legalidad pero para un sustituto cuyo sueldo es el sustento para costear los tratamientos de su hijo de su hijo que requiere además de la presencia física de su padre porque se somete bueno tiene dos doble vulnerabilidad tiene dos enfermedades es sustancial contar con esos recursos para que el padre pueda costear la enfermedad de su hijo entonces se presenta una acción de protección y el criterio que se emitió por parte de los accionados que como lo decía también teodoro cuando inició la la moda general de las instituciones públicas era ya citar la 16 13 fcc que me hablaba de la de cuando voy a las a las dos vías y que no puedo ocupar la una para superponerse a la otra ahora la moda es la 2006 18 p 24 y esto que generó que en el caso en efecto los accionados como no podía ser de otra forma aleguen que había otra vía aleguen que esta no era la vía adecuada y que la corte ya dijo eso sin mayor argumentación y que es lo que hizo la jueza repetir esto replicar esto y señalar que los temas de homologación salarial citando la sentencia son temas que corresponden ser conocidos por la justicia contencioso administrativa sin ver que estábamos en el caso de un sustituto o sea sin ver que implicaba el tema para el caso concreto entonces yo creo que ese es un problema que se va a generar en un mundo ideal en que estemos claros en que nuestros jueces estén claros en que nuestros jueces sepan cómo aplicar los precedentes de la corte uno diría bueno ellos van a saber qué motivación van a efectuar pero la realidad que estamos viviendo yo creo que va a generar con esta sentencia que se comiencen a negar en fila las acciones de protección y que también se comiencen a negar las acciones extraordinarias de protección y lo que más me preocupa para terminar y disculpen que me largue mucho es que si vamos a la naturaleza de las acciones constitucionales artículo 86 qué mensaje le damos a a las personas usted tiene mecanismos adecuados eficaces no requiere abogado es un proceso informal es un proceso sencillo y yo les pregunto quienes ahora acudimos como abogados de las personas a presentar una acción de protección vamos a tener que fortalecer la carga argumentativa para establecer las excepciones entonces va a ser eficaz la persona va a poder acudir sin abogado como la persona va a saber cómo demostrar la excepción entonces esa es mi preocupación nuevamente disculpen que me alargue muchas gracias bien muchísimas gracias doctora daniela por su intervención y bueno en a tono con estas reflexiones que nos vienen compartiendo nuestros panelistas estimado doctor luis ávila linsan quisiera preguntarle cómo cómo observa usted cuál es su su punto de vista con relación a esta postura que que se vienen sosteniendo inclusive el día de hoy hubo una publicación de diario el universo en el sentido de que la corte constitucional con esta sentencia lo que ha hecho es frenar el abuso del derecho de hecho bueno ya hemos visto y se ha vuelto también objeto de noticia de los últimos tiempos lamentablemente que la justicia constitucional ha sido perdón en el término pero ha sido prostituida para lograr fines protervos generalmente fines políticos desnaturalizando las garantías jurisdiccionales y de pronto esa desnaturalización y ese abuso nos lleva también a decisiones como esta entonces doctor luis ávila constituye realmente esta sentencia un freno a ese abuso de las garantías es esa la 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 digamos es ese fin que que buscó la corte constitucional como lo diríamos en términos procesales constitucionales es un fin constitucionalmente válido frenar el abuso en la forma como lo hizo la corte constitucional lo escuchamos por favor bueno buenas buenas noches nuevamente compañeros compañeras a ver yo yo quiero yo quiero darle un enfoque distinto que quiero decir tratando un poquito de conciliar algunas de las ideas de mis colegas y para darle un poquito de orden a esto yo digo el enfoque debe ser de política de justicia porque quiero decir esto porque cuando lo enfocamos desde la posible el posible abuso de la garantía el problema es que políticamente lo que estamos haciendo es vaciando de contenido esa garantía que posiblemente si haya personas que tienen poder y abusan de esa garantía en el caso concreto me refiero a altas autoridades del estado que presentan una medida cautelar a las dos de la mañana en en el cantón tres chanchitos ya y como son autoridades nacionales y en principio tienen jurisdicción en cualquier parte del país y les da una 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 medida cautelar a las dos de la mañana en cinco minutos de una resolución que tiene como doscientas páginas no entonces obviamente hay un abuso en concreto político si se quiere pero yo lo yo digo que quiero plantearlo como un problema de política de justicia por lo siguiente fíjense coincido con lo que plantea marco es esta idea de que de que esto lo decía en sus clases hernán salgado y también dromi tal vez uno de los que lo ha manifestado en américa latina que entre derecho constitucional y de derecho administrativo hay solamente una diferencia de grado son hermanos y a meses decía hernán salgado en clase en la universidad católica por tal razón o sea esta diferencia es ficticia o sea decir que que son totalmente distintas creo que en realidad son complementarias ahora es necesario diferenciarlas por una razón bien sencilla hay que ver cómo desde la desde el punto de vista desde el punto de vista de la política de justicia en américa latina y particularmente en ecuador se implementaron las garantías es y las garantías fueron un remedio para frenar los abusos del poder pero también para 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 dar una respuesta a la ineficiencia de las vías ordinarias ya fíjense en un fíjense en un problema o sea yo creería que cuando se hace un análisis y eso en eso yo no estoy de acuerdo con lo que plantea la corte y algunos políticos y algunos académicos también esta idea de que hay que frenar el abuso de la garantía el problema de esto como les digo no solamente es que se vacía esta garantía que puede servir a las personas que sí necesitan a los débiles frente al poder sino que además el problema es que lo estamos mandando a otras vías que no funcionan que no son eficientes entonces si bien es cierto coincido con lo que decía marco y también los otros colegas de en naturaleza estos procesos deberían decidirse en el procedimiento contencioso igual también en la vía laboral muchos casos también llegan a la vía constitucional y deberían ser resueltos en esa vía ordinaria el problema es que está esta estas jurisdicciones no funcionan ya y y yo creo que la 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 clave tal vez y es un poco lo que yo alguna vez discutía con algunos compañeros particularmente con agustín guijalba antes de que sea juez de la corte yo le decía que una de las cosas principales que debería decidir la corte en su jurisprudencia es desarrollar lo que establece el artículo cuarenta numeral tres de la ley orgánica de garantía jurisdiccional es decir definir qué significa el mecanismo idóneo y eficaz y yo creo que eso ayudaría muchísimo más que comenzar a realizar una negativa por casuística porque lo que estamos haciendo es mandando a los ciudadanos a un puente quebrado es decir le estamos diciendo vea su problema no es tan importante para que lo resuelva la justicia constitucional vaya la justicia ordinaria pero la justicia ordinaria tampoco tampoco le va a dar ninguna respuesta y no me refiero solamente al tiempo sino a la forma como está estructurada la justicia ordinaria tanto no contencioso como laboral fíjense en el 2005 pro justicia publica un informe en el que dice que solamente el tres por ciento de los conflictos administrativos llegan a la función judicial y de eso solamente se resolvían el cinco por ciento o sea es bajísimo o sea es nada y también respecto de los tiempos el mismo estudio de pro justicia decía que los procedimientos laborales demoraban un promedio de cuatro años y los procesos contenciosos un promedio de ocho años entonces no son vías eficientes ni eficaces para poder resolver estos conflictos entonces si la justicia constitucional comienza a actuar sobre una casuística para negar y para excluir conflictos para que sean tratados por la justicia ordinaria lo que estamos haciendo es mandándoles un puente quebrado o sea a un lugar sin salida es decir la justicia no le sirve al ciudadano y tampoco le va a servir la justicia eh ordinaria administrativa ni laboral fíjense que en los temas más que todo laborales el paso del tiempo es muy importante el trabajador que es la parte débil de la relación laboral posiblemente podrá litigar seis meses o un año pero no cuatro años terminará siempre pactando con el empleador indemnizaciones mucho más eh mucho menos onerosas de lo que realmente merecía de acuerdo a la ley y el empleador por supuesto tiene un gran equipo de abogados que le va a permitir litigar todo el tiempo que sea lo mismo ocurre con el estado miren eh si ustedes se fijan la jurisdicción contenciosa eh no solamente que no es eficiente para resolver esto sino que la propia estructura del del contencioso es terriblemente eh terriblemente ineficaz ¿No? Tenemos solo cinco tribunales contenciosos distritales que asumen varias varias provincias y están cargados de enorme trabajo ¿Ya? Eh los procedimientos que estableció el COGEP son procedimientos totalmente engorrosos profundamente burocráticos creo que el COGEP no ha funcionado ¿Ya? Eh la parte probatoria la cuestión que tiene que ver con la citación y notificación respecto del estado también es desastrosa y coincido con lo que plantea Marco es decir existen allí también la posibilidad de dictar medidas cautelares pero nunca los jueces del contencioso dictan medidas cautelares ¿Ya? De hecho una de las cosas que alguna vez yo sugería eh en una invitación que me hicieron en la asamblea nacional cuando estaba reformando el COGEP yo decía tiene que establecerse una norma automática es decir cuando el funcionario por temas disciplinarios acude al contencioso tiene que ipso facto suspenderse la la resolución que está impugnando de esa manera se acabaría este tema es decir ya no tendría que acudir a la vía eh constitucional sino que básicamente al suspenderse su su sanción de destitución bueno el tiempo que pase en el contencioso administrativo sería en favor del ciudadano y no del estado ¿Ya? Además hay que mencionar que la la jurisdicción esta eh contenciosa es una jurisdicción estatista está hecha para beneficiar al estado el estado tiene mayores probabilidades probatorias mayores probabilidades de participación dentro del proceso contencioso y en el tema laboral es igual es decir es el empleador quien tiene normas mucho más favorables para poder defender sus derechos frente a la parte débil que se entendería debería ser el trabajador entonces eh eh yo algo que he aplicado eh lo quiero decir muy brevemente por por efecto del tiempo eh y que me ha funcionado digamos respecto de de cómo ir delimitando lo contencioso o lo laboral de lo constitucional es un poquito desarrollar a través de la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos esto que establece el artículo cuarenta numeral tres de la ley orgánica esto es qué significa el recurso idóneo y eficaz y la corte interamericano lo ha definido en varias sentencias ¿No? Eh particularmente yo utilizo mucho la sentencia que es muy conocida aquí en Ecuador que es Suárez Rosero versus Ecuador allí dice qué significa el recurso idóneo y qué significa el recurso eficaz idóneo dice tiene que ver con el objeto del recurso es decir si la pretensión de las personas cuando acuden al contencioso es el control de legalidad del artículo trescientos del COGEP básicamente tiene que tratarse en esa sede pero si lo que está argumentándose es la violación a través de la prueba eh constitucional dentro del proceso de protección entonces esa es la vía idónea para poder tratar el derecho y la corte interamericana respecto de la eficacia del recurso dicho que tiene que ver con dos cosas con el tiempo y también con las condiciones particulares de quien está activando el proceso y pide tutela judicial efectiva ¿No? Eh lo ha dicho Teodoro lo ha dicho Alberto si por ejemplo eh una persona tiene una condición de vulnerabilidad pues básicamente esas condiciones ameritarían que sea el proceso eh digamos eh de protección la vía eficaz para tratar su derecho ya eh pensemos por ejemplo yo tengo casos donde una persona que ha sido juez y está destituido hace quince años está esperando diez años eh con autos para decidir y el contencioso por más escritos que se mande a diario simple y llanamente responde que será tratado de acuerdo al agendamiento de su despacho entonces no puede ser que que se le niegue a este ciudadano la posibilidad de que vaya a otras vías constitucionales cuando básicamente después de quince años le siguen repitiendo estando con autos para decidir que se va a agendar de acuerdo al agendamiento de su despacho entonces eso es terrible y luego eh en el tema de las de la de las condiciones particulares yo creería que sí o sea eh hay un tema importante y eso sí la corte lo ha venido delimitando a través de su casuística que eh cuando se puede percibir una vulnerabilidad en concreto pues básicamente pues tiene que ser esta la vía para tratar ese proceso ¿No? Pero yo creo que hay una zona gris ahí yo discrepo un poquito con lo que planteaba Teodoro eh digo porque hay hay una hay una hay una zona gris donde no es tan fácil determinar la vulnerabilidad es decir hay ciertas vulnerabilidades que no son tan evidentes una que la le dijo el mismo Teodoro por ejemplo el caso de la de la digamos de la reiteración continua de de contratos ocasionales yo tengo casos de personas que tienen veinte años con contratos ocasionales entonces eso eso es eso es una una barbaridad ¿Ya? Pero sin embargo hay hay digamos una línea gris hay una zona gris allí donde yo creo que eh eh necesitaría también explorarse mucho por ejemplo eh el en esta sentencia que estamos comentando ahora que es motivo de este debate se dice por ejemplo que todos los conflictos laborales tendrían que ir básicamente al contencioso o a la a la vía laboral pero dice allí mismo la excepción que tiene que verse cuando la persona también como excepción le haya afectado la dignidad humana y su capacidad de autonomía entonces por ejemplo eh yo tengo varios casos en donde una persona un trabajador fue cambiado de régimen laboral del trabajador a servidor público sin su consentimiento en aplicación de la ley orgánica de empresas públicas ¿Ya? No se le notificó nunca conoció de eso y que y que cuál fue la cuál fue el efecto concreto de eso que básicamente no se le puede aplicar el contrato colectivo ¿Ya? Y entre ellos la la clausura y la estabilidad que establece indemnizaciones particulares ¿No? Nunca lo supo ¿Cómo podía defenderse? ¿Cómo podía digamos de alguna manera saber además porque no los trabajadores no son abogados? Entonces en este tipo de casos por ejemplo hay este tipo de vulnerabilidades que no son tan evidentes es decir no son una discapacidad no son una enfermedad catastrófica no no están embarazadas o en lactancia pero también son vulnerabilidades en concreto que habría que ver digamos de acuerdo un poco a las excepciones que plantea que plantea digamos las sentencias que estamos comentando lo último y en referencia a algunos comentarios que veo allí disculpen que me haya alargado un poquito eh que veo allí digamos en el chat de este de este zoom eh a mí me preocupa muchísimo la cultura judicial la cultura jurídica en nuestro foro jurídico de Ecuador ¿Ya? Porque eh estas resoluciones operan en un contexto cultural e institucional en un entendimiento particular de las normas entonces lo que a mí me preocupa es que los jueces no apliquen las excepciones a pesar de la enorme carga argumentativa que habría que plantear eso eh va a elitizar por supuesto la la defensa eh constitucional es decir no cualquier abogado va a poder plantear digamos una acción de protección eso pasó en Colombia ¿Ya? Eh y aquí en el Ecuador pues eh lo que yo creo que va a pasar con esta sentencia es que va a elitizar mucho más la defensa constitucional pero eh me preocupa que los jueces no vean la excepción y solamente vean la regla general ya ha pasado ¿No? El tema de cuando se habló de la orden ordinarización de la justicia que fue inclusive un motivo de la tesis de de Pablo Alarcón y que luego conste en una sentencia de la corte entonces la palabra ordinarización es suficiente para decir es un tema de mera legalidad la justa posición la superposición de 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 vías igual también mencionada en una sentencia sirve digamos de de pretexto para básicamente vaciar la garantía de contenido entonces ahora la corte constitucional eh frecuentemente habla de desnaturalización de la garantía ¿No? Y esas frases también son frases son palabras que básicamente permiten al juez dejar de aplicar la justicia constitucional y básicamente liberarse de un tema que parece que le estorba ¿Ya? Entonces igual puede pasar aquí es decir aquí van a decir que como la corte dice básicamente como regla general que todos estos conflictos tienen que ir a la justicia ordinaria no va a haber la excepción por más carga argumentativa que los abogados pongamos en los procesos constitucionales en concreto entonces digo bueno eso una apreciación perdón me fui un poquito de tiempo disculpen bien eh muchísimas gracias estimado doctor por compartirnos también sus apreciaciones de hecho creo que ya dimos eh a partir de esta última intervención algunos pasos que nos llevan a conectar eh el el eje temático dos y tres de hecho en razón del tiempo estamos hablando de 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 abuso no quisiera tampoco abusar del tiempo de nuestros panelistas así que eh en este en esta segunda ronda quiero eh mezclar estos dos ejes temáticos del eje dos y tres para que podamos eh a su vez eh ver cuáles son las apreciaciones que tenemos eh eh que no me han dado tanto a la gente que tiene que ver el ejecimiento del 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 ejec Gracias. 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 Gracias.